Vale, muy bien, el día de Mogeco, un montón de archivos, demás ¿Y movimientos de intestino? ¿Cómo cojones haces eso? ¡Ay, que pasa, chicos! Soy Lona, bienvenidos a MogecoCaster Vamos a seguir con esta historia, os ha gustado muchísimo Y la verdad es que me alegro un montón porque tengo muchas ganas de seguir con este juego Así que vamos allá, que por cierto, un consejo No leáis en los comentarios si no habéis visto vosotros tampoco el juego Porque me han dicho que están spoileando Así que ya me encargaré de los que hacéis spoiler cuando acabe el juego Ya me encargaré ya, así que bueno, vamos a seguir Que estaba aquí, estaba en otra sala Uy, le he dado a lo que nos tocaba Tengo otro prosioto, vale, genial ¿Qué voy a hacer yo con tantos prosiotos, tío? ¿Voy a montar una tienda o qué? ¡Wow, este lugar es enorme! No, olvida eso, ¿qué voy a hacer? Este es el último lugar al que debí venir No sabía dónde ir, pero eso no era razón para... ¡Ah! Soy tan estúpida No sirve de nada llorar ahora, solo tengo que escapar de alguna forma ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Es un sueño? ¿Puedo despertar ahora? No, no puedes ¡Ay, me he hecho daño! ¿Por qué me pego yo? Si soy ya la que está soñando ¡Hostias! Vale, dale Tiene que pasar esto justo cuando tengo que llegar rápido a casa Es que... ¿Sí? Es que puedo ir a casa La entrada no sirve, quizás haya otro lugar donde pueda salir Vale Entonces tenemos que buscar otro lugar donde se pueda salir Creo que por aquí abajo no sería buena opción Otro prosciutto Tócate las narices Vale, creo que no es buena opción pasar por ahí Porque creo que es por donde entré Pero por la otra parte Así que si voy por esa puerta Seguramente acabe donde están todos los pervertidos esperándome Y... no Bueno, a ver, vamos a ir mirando por todas las salas Ah, que me han encontrado ¿Dónde estás? Ay, que me encuentran Escóndete ¿Dónde? Aquí No, ¿cómo se esconde? Escóndete Una caja de cartón ¡Ay! Ahí estás Cojones ¿Cómo el fin del juego? Las narices Continuar, continuar ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Escóndete Sí, pero es que no sé dónde Me escondo en la caja de arriba Que es la que estabas a tomar por culo ¡Ahí estás! ¡No! ¡Me cago en la leche! Venga, la te estoy dando la vencida Venga, tía para arriba Tía para arriba ¡Corre! ¡Eh! Venga, aquí Vale Le he dado bien, creo, ¿eh? Vale, vale Estoy escondida ¿Por qué te escondes? ¿Yo en Akatan? No, si no me escondo Yo no estoy ¡Eh! No te asustes Sal de ahí No quiero Si la fiebre de heno No hubiera afectado mi nariz Podría encontrarla enseguida Oh, bueno Si Moqueta no usa este radar portable De chicas de preparatoria Que dice ¿Tené un radar? ¿En serio? ¿What? Quítate El texto de preparatoria Si no, a lo mejor no te pilla ¡Desnúdate! ¡Está roto! ¡Sí! ¡Sí! Nunca me he alegrado tanto De que algo estuviera roto ¡Hostias! ¿Cómo? Apenas lo usé ayer ¿Qué pasa? ¿Que habría más gente Aparte de Yonaka? ¿Es una broma? ¡Es tan injusto? ¿Por qué? Me esforcé mucho en esto Trabajé toda la noche en ello ¡Bua! 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 Uy, se ha enfadado ¡Bien! Destruiré el castillo entero Y encontraré eso cada vez entre los restos Y entonces jugaré ¡Uuuh! Que es necrofilo No, necrofilia, sí, ¿no? ¿Qué quiere hacer el cadáver a ella? El castillo se prepara rápido Y un cuerpo me viene bien igual Muy bien Ahora liberaré mi poder Es broma, ¿no? ¡Ahhh! Parece que está bailando Está sonando como El reloj de un instituto De estos japoneses, ¿no? ¡Hola de la comida! Y suena así, normal que le guste A la chica de preparatoria, tío, está sucionado Tiene hasta el timbre ahí y todo Bueno, al menos sí ha ido Vale, bien Yo acá está a salvo, bien, bien, bien Vamos a entrar aquí, a ver qué hay Por aquí aún no Hostia, pues tengo que salir Por donde acaba de entrar, ¿eh? Me va a pillar Ahora sé que ya se haya ido Uy Y una cabrón La grita de la puerta He hecho un vistazo Estarán todos comiendo ahí Porque había una sala enorme ¿What? ¿Es esto? ¿Veis? ¿Quién se está metiendo, no? ¡Delicia, delicia! ¡Vamos, prosciutto! ¡Delicioso! ¡Eh! ¡Munch, munch! No prosciutto, no vida Ese es su lema Delicia, prosciutto es una delicia El salmón es tan bueno Las patatas fritas tan mogui Oh, gran, gran prosciutto El minestrón es la sangre de Dios Bueno, que sí Nada debe interferir con nuestra comida En especial las llamadas telefónicas Que sí Delicia, comida rica Hace feliz a Moguetán Bueno, entonces a lo mejor se ha olvidado De Yonaka, ¿no? Ya, bueno Ahora no puedes pasar Uy, hay un papel ahí en el suelo Esto no estaba ahí antes, eh Vamos a coger, a ver Hay una carta en el piso No me digas A cualquiera que lea esta carta Para cuando leas esto Seguro ya no estaré Este castillo es peligroso Debes encontrar alguna forma de escapar Si no puedes escapar a este lugar Nunca podrás evadir a los Moguecos Son persistentes Es extraño Sin importar donde me esconda Ellos siempre vienen por mí Escondido y escondido Escondido ¿No? Espero que estén de vuelta otra vez Sé que es inútil Pero correré Mientras pueda moverme Quería decirle un último adiós a mi hija Perdón por fallar como padre Te amo, Olivia Papá Ay, qué bonito Sacarme a un padre Pero estos no solo querían A las A las chicas Joder, macho El volumen está muy alto, eh Uy, mejor Vale, vamos a ver Si puedo ahora salir para arriba Sí, sí puedo ¿Qué cojones? Tengo que ser rastro de sangre Ay, ay, ay Hay montón de Moguecos Hay muertos A ver, Luna, Luna, Luna Una cosa Guarda Vale, guarda Ahí estamos Vale, he guardado Lo veo por si acaso Cuando esto me come Ay Ay Naka, corre Corre Ay Viene a por mí ¿Qué cojones? Esto es como una pesadilla ¿De cuándo me he dormido yo? ¿No? Verdad Estoy algo perdido aquí Creo que quiero llorar Y yo Y yo Yo, yo, yo ¿Qui? ¿Eh? ¿Por aquí? Ay, ahora escucho cosas también Estoy tan mal Si me va la olla Te daré mi ayuda ¿Eh? ¿Por quién eres? Ven por aquí ¿Por quién eres? ¿Es muy bocotán? La voz ha venido de esa dirección Igual ¿De aquí? Vamos a probar No sé Hola Señorita Bienvenida Era aquí donde tenía que entrar No lo sé Que te he cagado No tienes que temerme No te atacaré Hombre Uno bueno Sopero Yo prefiero más Solo sentarme aquí Y beberte Como ves Ah, bueno Un mogeco tranquilo Me gusta Y no te preocupes Los mogecos no vendrán por aquí Ya que están comiendo ¿Quién diablos eres? Yo un mogeco algo extraño Sí, puedes llamarme así ¿Vale? Pues te llamaré Mogeco extraño O algo extraño Es algo largo para un hombre Yo Oh, por favor Toma asiento Bueno, voy a sentarme No me has dejado moverme Entonces ¿Deseas escapar del castillo? Sí Ábreme la puerta Ya veo Bueno Sí, naturalmente Claro Es que si no Me van a hacer tras, tras No quiero que me hagan tras, tras Entonces tienes que aspirar A los pisos superiores Vamos Este juego va De mantener mi flor intacta No quiero que me desfloren ¿Vale? Hay que sobrevivir Y que la flor salga Vamos Superiores Sí, en este punto No mucho que seas capaz De salir por la puerta de entradas Que me la han cerrado Si no saldría por ahí Ahora que ha sido cerrada Quizás te has dado cuenta Pero este no es un mundo normal Es raro que un humano pueda entrar No sé cómo ha llegado ahí Pero bueno Mundo solitario Es conocido Algo pasajero De hecho Como todo Es prácticamente imaginario Ese tipo de cosas Que son los mogecos Imaginarios Ah, sí Y me parece que llegaste en un tren Sí, sí Llegué en un tren ¿Cómo lo sé? Las palabras viajan rápido En la red mogeco Vamos Que me estabas espiando Cabrones Sí Y ese tren es Me ha dicho que sí Y ese tren es solo de ida No seas capaz de tomar Para regresar a tu mundo Me van a quedar en mogecolandia Por siempre Y me van a hacer trastras Muchas veces Sin embargo Hay una puerta En lo más alto de castillo La cual te llevará Al mundo que desees Sí Bien Hay otras maneras Pero son imposibles Para un humano No te preocupes Si hay una Ya me basta Entonces regresar Por la puerta En lo más alto Parece lo mejor Bueno Ya verás a lo que me refiero No confías en mí Perfectamente razonable Ya que yo también soy mogeco Supongo que les temes Mis disculpas Están algo trastornados No Están muy salidos Ellos hacen cosas espantosas Cuando atrapan chicas lindas Como tú La he hecho linda Ya lo he visto muchas veces Es por eso que no quiero Que tú termines de la misma Este 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 es bueno ¿Eh? Otros humanos han venido aquí ¿Qué les pasó? O mejor no me lo digas ¿Eh? ¿Realmente quieres saber? No Está bien Está bien Está bien Ah Sí Probablemente sea lo mejor Pues sí Ah Es verdad Te daré esto Un cuchillo Yo creo que es que Un cuchillo Que asesine ¡Ah! Tómalo como defensa personal ¿Para qué sería esto? No es obvio Para apuñalar a los mogecos Encima Él me da un cuchillo Para apuñalar a los suyos Sí que es raro Sí este Y A pesar que hay muchos No son muy fuertes Y ese cuchillo es especial Puede matar mogecos De un golpe Opo Muchas gracias Joder ¿Qué pasa? No sé ¿Quieres algo a cambio? ¿Por qué? ¿Por qué te has sido tan amigable? Eso me pregunto Sí Esa es la pregunta Solo es un capricho Ahora vete Tiempo se acaba Mogeco algo extraño No dejes que los mogecos Estratrapen Voy y leo lo del mogeco Algo extraño Lo intentaré Ya que me ayudas Lo intentaré Espero que luego no te metan En un lío Pero bueno Vamos a leer los papeles De por aquí Que pone Prosito versus panceta Choque de dioses Que es una peli Un guión Un guión Escrita por mogeco Algo extraño A ver qué pone Ah, no lo puedo leer Pues ahora estoy intrigada A ver qué pone esto Un recibo por comprar Una revista Por Vamos Que no seas tan malo Como ellos Pero también te va Lo cochino Estatua de tamaño Mida de Kurosuno Que no sé quién es Hay quejas escritas En las tatuas Estúpidas Estúpidas Mogecos Pagarás por esto Maldición Vale Aquí como comida Cola y tequila Parece que ha vivido Mucho este bogeco Eh, no Perdón Eh, no Como que he cogido Porno What La radio bogeco Algo extraño Estás hablando Una lección De cómo hablar Vale Muy bien El día de bogeco Un montón de archivos Demás Y movimientos De intestino ¿Cómo cojones Haces eso? ¿Cómo mueves Los intestinos? Cosa más rara Ay, por favor Esto es muy Muy, muy No sé Demasiado raro Para mí Vamos a ver Este papel Y ya está Terminan a todos los herejes Uy, pues a ver Si te van a A dar de toñinas Vale Entonces tengo que subir Para arriba Pero no puedo A ver Una guarda Voy a estar guardando Cada dos por tres Porque es que no me fío De nada Dejáis pasar Majos Quitad Los monstruos De medio Con el cuchillo grande Sí Ñaga 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 Hay dos cuerpos Desaparecen Por arte de magia Me encanta Es un juego de terror Y no hay cuerpos Hay No sé Algo raro Una extraña pintura Ajá Yo voy por la izquierda Es por donde se suele ir siempre ¿No? A la izquierda Y al final No, ya no puedo ir más Por aquí ¡Oh, no! Se ha encargado uno aquí Muerto No me digas Vale, parece que no todos son malos Esos como que pasan de mí ¿No? Es en plan Uy, hay una humana No le hagamos ni puto caso Pasemos de ella La verdad es que el sonido que hace Es bastante adorable Pero ahora lo tengo metido en la cabeza Como que Esos sonidos de perversión ¿No? Uy, estoy cansada ¿Cuántas de estas cosas Mogeko hay aquí? Puedo ir por aquí Para llegar al segundo piso Subir de verdad Me ayudará a volver Si lo que Mogeko es un extraño Dijo es verdad Pero entonces Pudo haberme engañado Ahor ahí hay cámaras De estado masoquista Si no puedo volver No pensé en eso Debo concentrarme en escapar Ahí, ahí, ahí Hay que ser positivos Todo esto ha sido Unas series de sucesos Muy irreales La forma de volver Podría ser igual Yo simplemente No puedo tirar la toalla ¿Cierto? Ahí Yo en Arca es de Power Yo en Arca ir de Ir de todo Miradla Ay, no me hagas nada Ay Corre, 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 corre Que me han encontrado Pan, Arroz Prosciutto Ni el pan ni el arroz Prosciutto forever Madre mía Esto justo Se le va la pinza Mucho El clima es bueno Es verdad hermano A veces ponen ahí Como escenitas De hace tiempo Si, tienes razón Hay que hacer nuestra tarea Cuando lleguemos a casa Sí Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Oh, perdón No pasa nada No, siempre estás en la nube Macho ¿En serio? En serio Bueno, Yonaka ¿Quieres algo de comer? Te compran el helado Aquí hay prosciutto ¿De verdad? Sí ¡Viva! ¡Yuu! Heladito De pitacho Por favor De prosciutto Ya que aquí todo es de prosciutto ¿No te me han metido? ¿Aún estoy dentro? ¿Cierto? Esto se parece como De verdad que estaba siendo arrinconada Ahí atrás Pues sí Sabía que era un engaño Soy tan estúpida Muy mal, muy mal Hermano ¿Qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo Más me alejo del camino correcto Pues vuelve para atrás Ah, no puedo volver para atrás A ver, ¿qué pone aquí? Camino rojo Y ya está No, hay que seguir el camino amarillo ¿Qué decía Dorothy? Sigue el camino amarillo No el rojo Joder Uy Siempre me equivoco Parece muerto Parece No es que lo esté Lo parece Y ya está Ay, no Hola ¿Eres bueno? ¿Eres de esos raros? Hola Ay, esto parece majo A ver Ay Joder Que ha hecho ese ruido Que pensaba que iba por mí Bueno, tiempo para una pregunta Sí, dime Puedes comer panecillos O pudín de pan Pero ¿Qué pan no puedes comer? ¿Puedes comer panecillos? O pudín de pan ¿Qué pan no puedes comer? ¿Una breadboard? ¿Una breadboard? ¿Cómo? ¿Cómo si su...? ¿Cómo tengo que responder algo? Muy mal Si puedes comer una breadboard No, no puedes Sí puedes Aunque el moguco que lo hizo el otro día murió Eso significa que no puedes En realidad la respuesta correcta es el pan que tenga cianuro de potasio ¿Qué tipo de pan es ese? Por supuesto El moguco que comió eso definitivamente murió también Me está tomando el pelo este moguco Ay, Dios Pero no hace mal no me pongas una imagen Bueno, ahora Debo tomar mi habitación a dormir Bueno Eh, te vaya bien, eh Esto ha sido un poco raro No estaba aquí para Pues vale Y una puerta Voy a salir LOL Pero aquí vienen esos soniditos así de repente Ay, 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 ay Va, me lo vamos a dejar aquí, Luláticos Porque esto se está poniendo interesante Lo voy a guardar en el 2 por si acaso pasa algo Bueno, Luláticos Pues lo voy a dejar aquí Porque me están poniendo esta música Es que me estoy poniendo demasiado tensa Así que por favor Dadle un like si os gusta Para que lo siga subiendo Decidme en los comentarios Que os ha parecido este capítulo Eh, se ve que hay moicos buenos también Cosa que me alegre Si no todos son malos Y nada, Luláticos Nos vemos en el siguiente vídeo Mua, ca Ya hay nada Coño, ya con la musiquita Que me tenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!